Este miércoles integrantes del Mercado Alternativo de Tlaxcala nuevamente deleitaron paladares al ofrecer platillos típicos de la gastronomía local en la sede de la Secretaría de Cultura Federal en la entidad. El coordinador del mercado, José Islas, resaltó la importancia de promover un consumo responsable a través de productos orgánicos y saludables. Hay varios clientes y han llegado, hemos comentado allá, inclusive el viernes les comentamos y vinieron algunos hoy, hoy vinieron algunos y dicen, no, está muy bien, aquí está todo muy tranquilo. Hasta este lugar se han dado cita a diversos comensales como Guadalupe Vázquez, quien por recomendación de conocidos pasó a probar unas quesadillas de hongo Zeta. Soy jubilada del Seguro Social, hubo una persona compañera que nos invitó que viniéramos, manejamos varios grupos, entonces ahorita venimos a hacer ejercicio, dijimos, vamos a comernos algo rico, orgánico, que no nos haga daño y nos recomendaron que las setas con, o las, ¿cómo se llama? Quesadillas con chile habanero y pues vamos a aprovechar lo que el Estado nos está dando y tenemos esa gran oportunidad porque no toda la gente, ni en todos los lugares lo hay. En este espacio se ofertan una gran variedad de productos como pan de trigo, insectos, tamales, atole y artesanías. Cada vendedor asiste con lo que produce o realiza de forma artesanal, sin intermediarios, como nos platica Alicia Sarmiento, originaria de Vicente Guerrero, municipio de Españita. Soy productora de maíz, trigo, frijol, haba, calabaza y frutales y a este mercadito lo que traemos son derivados del trigo y derivados del maguey. Y muy, cada año traemos chapulines también a la venta, que es un delicioso insecto que es rico en proteínas. Para Hora Noticias, Lorena Temolzin.